Continuamos amigas y amigos del signo de Libra, permíteme un minutico por favor, un minutico, que me faltó algo, vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra, nacidos y nacidas en el signo de Libra, recuerden que esto es un horóscopo totalmente general, hay personas que me dicen Hermes por fin en vivo, todos los días estoy en vivo, a diferencia, hay días que transmito a través de la plataforma en vivo y hay días que lo hago un día antes grabado para poder colocarlo al día siguiente, porque les cuento, no tiene diferencia, mi horóscopo no tiene caducidad, mi horóscopo no tiene caducidad, mis horóscopos en vivo o grabado, nadie, o sea, son pocas las personas, quizás el 95% lo hace grabado, con cuatro días de antelación, tres días de antelación, ¿me explico? El 95, 97% de los programas son grabados, en YouTube todos son grabados, los programas que se hacen en vivo son especiales, un programa, dos programas, no todo completo como lo hago yo, a veces es preferible verlo grabado, el de ayer el ritual, fue en vivo, pero hay veces que se tiene que hacer grabado, tiene que hacerse grabado y te puedo decir, va a repercutir en tu vida, no es que me gusta verte en vivo, bueno va a ser un día que no voy a estar, un día no voy a estar, un día me voy de fiesta, de playa, de paseo, cinco, un mes, dos meses, no lo ves, no lo ves, te vas a perder de la mejor información, yo hago los horóscopos en cualquier parte del mundo, los hago, lo puedo hacer grabado, lo puedo hacer con otro día, yo hago un análisis de la carta astral, yo hago un análisis astrológico, la gente hace unas preguntas, Dios mío, yo digo Dios mío, a veces uno, y perdóname, porque este es tu casa, a veces yo me contengo de responderles algo que es obvio, que es obvio, Señor dame luz, Señor dame fuerza, Señor dame, dame energía, y a dame vitalidad, Libra, copas, copas, vas a descubrir, que una persona va a tratar de endulzarte, va a tratar de hacer algo a nivel espiritual para endulzarte, va a usar miel, sal de bora, sal de bora, miel con sal de bora, tú sabes para qué se usa la miel con la sal de bora en los rituales, en el ritual espiritual, tú sabes para qué, para crear un amarre, un endulzamiento, que luche contra la adversidad, o sea, es un amarre, donde es algo que perdura, es algo que perdura, entonces, vas a tener la oportunidad, vas a tener la oportunidad, de conocer, de boca del principal, o de la secundaria, un ritual de endulzamiento, con miel y sal de bora, has escuchado esto por primera vez, verdad, es que hay tantas cosas, tantas cosas que, que te puedo decir, ¿se entiende? tantas cosas que, que podemos decir, dice aquí, señoras y señoras, veo que alguien, alguien, veo que quiere, verse, verte, hay alguien, que te burla, que se ríe, de tu desdicha, hay personas, que les alegraría, les alegraría el alma, verte derribado, derribada, pero tú eres una muralla, tú eres una pantalla tirantada, contigo no puede ni el odio, tú eres un ser de luz, tú eres un ser emergente, tú tienes prosperidad, tú tienes vida, tú tienes claridad, libre, despierta, abre los ojos, abre los ojos, porque hay una fuerza mágica, una fuerza poderosa, que te está envolviendo, de verdad que tú tienes, un ángel de luz, que te cuida, que te protege, y que te resguarda, tú tienes un ángel de luz, que te cuida, que te protege, y que te resguarda, bastos, bastos, harás una remodelación, harás una reconstrucción, de tu casa, harás una transformación, en tu casa, oro, dinero, bastos, la familia, espadas, aquí te está diciendo, hay alguien, que se burla de ti, por un video, que tú vas a colgar, o colgaste, en tus redes sociales, y esta persona, mira, hay personas, que no ven, el daño, que le hacen a una persona, al reírse, de lo que, de lo que hace con su vida, por ejemplo, yo no puedo alegrarme, de una persona, que tenga el cabello, pintado, de amarillo, de rojo, de azul, de naranja, no, tampoco, considero, necesario, y pertinente, si alguien, sube una foto, en Instagram, o, o, en YouTube, o en Facebook, y la foto, no está agradable, no puedo, meterme en eso, porque no sé, si la persona, sufre de depresión, si sufre de ansiedad, si sufre, si sufre de estrés, o tiene un top, un trastorno, excesivo compulsivo, y yo al decirle, algo a esa persona, puedo ocasionarle, un daño moral, espiritual, terrenal, entonces, tengo que tener cuidado, con mi lengua, tengo que, ser cuidadoso, cuidadoso, con las cosas, en paz, usted va a tener, un triunfo libre, usted va a tener, un proyecto de vida, usted va a lograr, un ascenso, usted va a lograr, un triunfo profesional, vas a tener, un triunfo profesional, y dice aquí, bastos, vas a tratar, de mantener, una relación amorosa, sentimental, con alguien, donde nadie, se esté metiendo, en tu vida, donde nadie, se meta en tu vida, donde nadie, entra en tu vida, veo que, aquí mis ancestros, me hablan, de que va a ser, bien favorable, de que usted, se diera un baño, con la infusión, de hojas, de albahaca, hierbabuena, eucaliptus, y pino, para que, para que atraigas, la buena energía, para que atraigas, la suerte, para que atraiga, la prosperidad, para que atraigas, el éxito, para que atraigas, la riqueza, estas cartas, me están hablando, de que usted, va a estar en una reunión, donde vas a imponer, tu criterio, alguien va a salir, en defensa, de alguien, y tú le vas a dar, un alto, porque, porque no tiene, la razón, porque no tiene, la razón, cuando tú tienes, la razón, no te la quita nadie, cuando tú tienes, el conocimiento, no te lo quita nadie, por eso, que hay una frase, que dice, cuando la verdad, sale a flote, libra, la mentira, sale corriendo, se esconde, y se abochorna, entonces, usted aquí, cuando usted, se ha preparado, en la vida, cuando usted tiene, conocimiento, cuando tiene, interesa, cuando tiene capacidad, cuando tiene, ese don, nadie puede, reputarle, nada a usted, explico, nadie, libra, nadie puede, reputarte nada, nadie, entonces, hay un documento, que tú vas a firmar, harás unos trámites, legales, que te van a dar, la estabilidad, que te mereces, gasto, llérete, ámate, abrázate, abrázate, hay veces, que no recibes, el abrazo de nadie, se te ha despertado, loco que no, se te ha despertado, loco que no, entonces, usted, usted necesita, ese cambio de vida, verdadero, usted necesita, ese cambio verdadero, de vida, usted necesita, más atención, necesita, más apoyo, necesita, más respaldo, necesita, más, consideración, necesita, más atención, bastos, bastos, aquí, oros, bastos, veo que usted, esto habla de un embarazo, tú te vas a enterar, que un familiar cercano, está embarazada, esto te va a poner, alegre, contento, contenta, la vas a apoyar, te vas a dar el apoyo, mientras tú te vistes, en tu cuarto, en tu, en tu lugar, donde, de tu casa, tú sientes, que alguien, te está viendo, te está observando, vas a cerrar las ventanas, pero aún, estás sintiendo, una mirada poderosa, que penetra, los sentidos, de tu cuerpo, de tu piel, entonces, hay una entidad, hay una magia, hay una fuerza, que te está rodeando, donde tú vives, tú hoy, te vas a convertir, en un fuego consumidor, que si se meten contigo, va a ser bastante complicado, desde el cielo, te están protegiendo, tú eres un fuego consumidor, hay, si se meten contigo, tú eres un fuego consumidor, tú vas a ser un fuego consumidor, si se meten contigo, tú eres un alma de Dios, en paz, y en armonía perfecta, con el universo, si se meten contigo, te vas a convertir, en un fuego consumidor, veamos, Marisela Anaya, ¿cómo estás? Marisela, Marisela, gracias por tu colaboración, mira, por cierto, tú estás en el ritual de anoche, oíste, por cierto, te lo recuerdo, vamos con, los amigos y amigas, del signo de Libra, en la parte de la salud, los enamorados, copas, copas, en la parte de la salud, tienes que comenzar una dieta, comer sano, cuidado con problemas de peso, la alimentación, tú podrías, mira, Libra, no comas a altas horas de la noche, no comas tanto dulce, tómate tu aromática, evita las bebidas, energizantes constantemente, está bien, una, dos, tres, pero, diariamente, no puedes estar tomando bebidas energetizantes, te explico por qué, pregúntaselo mejor a tu médico, ok, una, dos, una a la semana, dos a la semana, o tres a la semana, perfecto, pero una diaria, dos diarias, tres diarias, estás cometiendo el peor error de tu vida, entonces, en la parte de la salud, abraza, porque a veces sientes que la nostalgia, los sentimientos, las preocupaciones, las angustias, el tormento, te enferma, y a veces, te encierras en tu preocupación, en tu dolor, en tu angustia, en la parte económica, desde el cielo, a usted, la están ayudando, desde el cielo, usted lo están ayudando, desde el cielo, usted lo están protegiendo, en la parte económica, Libra, va a recibir una buena oferta, de negocios, pero podría terminar siendo, el negocio de tu vida, podría estar siendo, el negocio de tu vida, porque desde el cielo, a usted, lo están protegiendo, a usted, lo están resguardando, a usted, lo están bendiciendo, a usted, lo están fortaleciendo, y este cuadro protector, este cuadro, este cuadro de protección, hará que tú ganes dinero, quizás tú a mí no me vas a creer, pero yo voy hacia adelante, Libra, yo te extiendo mi mano, tómana, tómana conmigo, camina conmigo, al triunfo, o te quedas viendo, otras cosas, que no te dan, ni siquiera, no te ayudan, ni siquiera, a encaminar tu vida, al éxito, conmigo tú triunfas, conmigo tú prosperas, conmigo tú tienes éxito, ¿por qué? porque somos los elegidos, somos los seres de luz, porque somos seres bendecidos, y porque juntos, somos poderosos, juntos estamos fortalecidos, quiere triunfar, quiere prosperar, vente conmigo, en la parte, de tu trabajo, veo que, usted, va a tener, una interesante propuesta, de negocios, a usted, le van a hacer, una propuesta, de negocios, pero como tú eres sabio, como tú eres sabia, a ti no te van a venir, con cuentos de camino, a ti no van a venir, con cuentos, de camino, y ¿sabes por qué? porque mientras ellos van, tú vas, vienes, tú vas, vienes, tú vas, vienes, y no van a poder contigo, no van a poder contigo, mientras tú vas y vienes, no van a poder contigo, tú tienes el poder, en la mano, para poder hacer negocio, para crecer, para prosperar, para tener éxito, para tener abundancia, para tener riqueza, yo te predico con el ejemplo, librado, librana, yo te predico con el ejemplo, y cuando yo te digo, toma mi mano, vente conmigo, camina conmigo, es porque estamos fortalecidos, y tú eres una persona, tú eres un fuego incandescente, tú eres una magia, tú eres una fuerza, desde el cielo, te están protegiendo, para darte la riqueza, la bendición, y la fortuna que te mereces, lo que pasa es que tú llevas la vida deprisa, y la generación de hierro, como nosotros, que somos la generación de hierro, sabemos, que nosotros vamos hacia adelante, que haremos lo humanamente posible, para seguir adelante, pero somos el ejemplo de ustedes, los jóvenes, los muchachos, los que tienen una edad de 20, 25, 30 años, en México, Colombia, España, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, somos un ejemplo, somos la generación de hierro, ¿por qué? Porque es la única generación, más contundente, y esta generación, no vuelve jamás y nunca, porque ahora viene la tecnología, la generación X, la generación Z, la generación cristal, esta generación no vuelve, y si tú no la aprovechas, olvídate, veamos, en el amor, copas, copas, el amor, dice aquí, usted, en el amor, tú y tu pareja, quizás, tienen días, meses, años, juntos, ustedes decidieron caminar, tomados de la mano, ustedes decidieron amarse, quererse, valorarse, luchar contra la adversidad, un propósito de vida, un plan de vida, un proyecto de vida, juntos, harán posible ese sueño, que una vez, se plantaron, que una vez, concretaron ustedes dos, y hoy día, poco a poco, van a ir de la mano, el matrimonio, es un proyecto de vida, es un proyecto de vida, y hablemos, el matrimonio es 50% de tu pareja, y sin embargo, cuando se unen, tienen un 100%, que es el nacimiento, el nacimiento de sus hijos, entonces, veo, tú y tu pareja, tendrán un mes, un día, un mes, un año, 10 años, 50 años, ustedes decidieron luchar, y llegar hasta donde quisieron llegar, o hasta donde quieren llegar, soltero, te vas a mudar, hay un negocio, que te va a llegar, por parte de una persona, a nivel espiritual, hay un negocio, que va a llegar, de manos de una persona, a nivel espiritual, te van a hacer una consulta, te van a hacer un depojo de liberación, te van a dar una ayuda religiosa, están orando por ti, están pidiendo por ti, están pidiéndole al universo, que te ayude, amiga, amigo del signo de Libra, muchachos, ustedes son una generación distinta, tu papá, es de la generación de hierro, tus abuelos, tus abuelos actuales, son de la generación de hierro, y te digo una cosa, jamás y nunca, esta generación volverá, no volverá, aprovechala, vívela, disfrútala, porque es única, esta generación, es única, y tenemos que vivir, para dar las mejores enseñanzas, porque la nueva generación que viene es, la generación de la tecnología, la generación de la inteligencia artificial, la generación de cristal, la generación X, Z, y esa generación antigua, donde no había comunicación, donde no había internet, esa generación, está diciendo poco a poco adiós, y se queda la tecnología, el internet, donde esta tecnología, todo, va a ocupar el mayor tiempo tuyo, y las consecuencias, la van a sufrir tus hijos, que no van a tener tiempo, para sentarse en una mesa, para comer, sin el teléfono en la mano, sin la computadora en la mano, sin el carro volador en la mano, entonces, disfruta tu vida, disfruta tu juventud, divorciado, divorciada, divorciado, divorciada, hay una visita sorpresa, hay un regalo, que va a llegar a la puerta de tu casa, hay una bendición, que va a llegar a tu casa, hay una bendición, que va a llegar a tu casa, veo que, alguien va a hacer un viaje, porque quiere saludarte, quiere verte, alguien quiere verte, alguien quiere saludarte, divorciado, divorciada, alguien te pide perdón, de un error que cometió, veo que resuelves, un problema legal, con un abogado, sale victorioso, en un juicio, una demanda, divorciado, divorciada, te va a preocupar, la actitud de un hijo, o de una hija, tu hijo, o tu hija se enamora, divorciado, divorciada, veo que vas a estar pendiente, de un viaje, que vas a hacer, a tierras lejanas, para disfrutar con tu familia, ya regreso, con Scorpio, escúchame esto, muchachos, de 20, 25, 30 años, 40 años máximo, nosotros somos, lo que bien se llama, la generación de hierro, ¿por qué? porque en la época, que nosotros nacimos, no había el teléfono, no había la computadora, no había la inteligencia artificial, la tecnología era muy, muy vaga, muy somera, hoy día, hoy día, eh, eh, amigos, hoy día, estamos perdiendo valores, estamos, dejando las cosas importantes, y estamos entregados a la tecnología, a la nueva era, al avance, y estamos dejando atrás, ese acercamiento, cuerpo a cuerpo, con las personas que queremos, y estamos manteniendo, una distancia, una separación, hasta con nuestros hijos, y tanto es así, que los hijos, van a sufrir las consecuencias, en el futuro, de esa soledad, de ese miedo, y ese dolor, ansiedad, depresión, angustia, y estrés, tenemos que trabajar desde ahora, ya regreso con el corte, y es y y y y Gracias por ver el video.